¿Alguno de ustedes se acordó que hoy es el aniversario del cártel del PRI? Yo la verdad no, si no es porque uno entra a Twitter y con su hashtag inflado se encuentra con la noticia. La verdad es que es tan irrelevante el que cumplan un año o que descumplan uno, no sé, dependiendo que... La verdad yo no me acordaba, pero pues no hay que ser malagradecidos muchachos, de verdad, miren, vamos a hacerle un pequeño homenaje a nuestra muy humilde forma, de nuestro muy humilde corazón, a este que se ha convertido en el lastre más asqueroso que tiene México, el cártel del PRI, la organización criminal más peligrosa del mundo. Aquí se los hemos explicado de muchas formas, entren ustedes a Twitter nada más para que vean el asco que produce ver lo que están diciendo los PRIistas en Twitter. Y les voy a dejar un video para hacerle homenaje al cártel del PRI, video cortito, cortito, para que vean lo que es el cártel del PRI. Un pequeño video, pero yo creo que más que las palabras de la tipeja que van ustedes a escuchar en el video, más que las palabras de ella, valdría la pena poner atención en la fotografía que voy a dejar al final de este video. La voy a dejar 30 segundos, obsérvenla, obsérvenla por favor, porque eso que ustedes van a descubrir en la fotografía es el PRI, no hay mejor imagen que pueda decirnos que es el PRI que esto, ustedes lo van a ver. Felicidades a la organización criminal más peligrosa del mundo. Con Javier Duarte, Veracruz irá para adelante. Así se expresó de manera contundente la lideresa nacional PRIista Beatriz Paredes Rangel, y ante miles de sus correligionarios, anticipó la victoria total para el próximo domingo 4 de julio. Por eso con Javier Duarte no tenemos ninguna duda, vamos para adelante, ni un paso atrás, solo para adelante, solo propuestas, solo armonía, arriba Veracruz y vamos a ganar. La presidenta del PRI también saludó el esfuerzo realizado por todos los candidatos de la coalición Veracruz para adelante, una alianza que definió como la base del triunfo absoluto que se obtendrá en las elecciones del próximo 4 de julio. Informó desde Boca del Río, Veracruz, Ricardo Líbano. ¡Suscríbete al canal!